3.38 de la mañana y aquí estoy en el supermercado porque saben que tengo ganas de cocinar y no, no es que tengo hambre y quiero comerme algo ahora, sino es que simplemente tengo ganas de grabar cocinando y hoy les quiero llevar algo bien importante que vamos a cocinar y lo vamos a guardar, aquí estamos así que en el día de hoy les voy a estar haciendo unos pastelitos o empanadillas hechos en casa para mis amigos en el extranjero, en Puerto Rico, existe una guerra ya que pues esto que ustedes ven aquí, pues prácticamente muchos países lo conocen como empanadas o aquí en Puerto Rico como empanadillas, pero cuando se trata de esta masa amarilla y cerrada de esta manera, pues lo conocen como pastelillos entonces dicen que los de Ponce le dicen a toda empanadilla, los del resto de la isla Ponce es un pueblo en Puerto Rico, los del resto de la isla pues dicen que esto es pastelillo y empanadilla es empanadilla, ahora, si me dicen empanadilla pues ya yo más o menos sé lo que me voy a comer ahora, si pues yo entiendo que para mí las empanadillas tienen un cierre diferente y que los pastelillos son estos como dije aquí, pero y que sobre todo los pastelillos tienen masa amarilla o no la blanca, yo me voy a llevar de las dos mira me voy a llevar de esta amarilla y de esta blanca muchos de ustedes tendrán 20 ideas a la hora de hacer empanadillas y mil cosas yo ahora voy a hacer algo bien básico, pienso hacer unas de carne molida y pienso hacer otras como de pizza ustedes me van a dar ideas de que tan bien se pueden hacer estas empanadillas como dije bien básico porque lo que me gusta es que en especial esta gente que no tienen casi nada de experiencia en la cocina pues por lo menos den el salto y se atrevan ahora ya estamos en el área de las salsas por lo regular pues buscaría alguna que diga pizza casi siempre si me preguntan a mí yo me llevo estos productos que son en lata porque a veces pues están en precios más baratos y traen bastante más y pues recomiendo esta que es four cheese y la meat, es tremenda yo me voy a llevar una que diga pizza porque los paras empanadillitas porque aquí estamos ya en el área de la carne molida y la que yo estoy buscando es de la regular que bote grasa que se echa de porque todo el mundo hay que comprar la magra a mí no me gusta la magra porque queda bien seca, además que es más cara permiso, este, ¿dónde está el quesi? ¿Qué es eso? ¿Queso? 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 Obviamente No, no sé De queso, pues se supone que sea un queso que sea mozzarella pero realmente a mí me importa un comido yo estoy buscando el que esté barato a fin de cuentas el borden es el que más o menos me gusta así que me llevo el borden, aquí está macho que se respeta bien el supermercado y no coge ni cajito ni canasta ¿Qué? Para decline ¿Decline? Ok, vengo ahora Dios mío, qué vergüenza Bueno, ya estamos en la cocina, vamos a empezar a preparar estas empanadillas y pastelillos que en realidad es un proceso súper fácil, en especial las de pizza pero para, digamos, hacer de carne morida son un chis más complicadas y empezamos así Uno las puede hacer así de carne morida normal pero yo les quiero echar cantitos de papa así que tenemos una popita de cocina en el que hay que mondar Soy terrible mondando papas y todo lo que sea mondar porque me llevo todo y dejo bien poco producto, dejo un poco de carne Así que por eso me compré esta porquería que está mondar papas y cosas así sencillas que por lo general no lo uso ¿Saben por qué? Porque yo me como la papa con todo y cáscara Eh, porque a veces ahí es que está la vitamina de la papa Pero en este caso, como esto es algo que yo voy a hacer para, para, para que otra gente coma que lo voy a meter al freezer y eso pues después viene la cáscara de la papa Eh, esto tiene, tiene cajón Se que me están viendo con la camisa del mismo video que hice de los besitos de coco y posiblemente este video no haya salido el mismo día pero es que lo del besito de coco Forita y estoy grabando esto hoy Así que no se van a poner a decir ¡Ay, se echen un puerco! ¡Dale pelcha a la camisa! Eso es Forita Antes de picar la papa y voy a prender la estufa para empezar a cocinar agua para hervir esa papa Y por supuesto para hervir la papa a mi mejor amigo el cubito de caldo Ya la papa la corto en estos cantitos chiquitos porque así es que más o menos la quiero para que esté adentro de las empanatillitas y así se hace más rápido porque esto es para rápido esto no es para estar dos horas cocinando Ya estirviendo el caldo pues procedemos a echar las papitas Siempre con un miedo brutal de que no me quemen porque siempre soy bien bruto y me quemo Mientras esto ya le vamos a proceder a helado va en la carne molida y aquí le voy a decir una cosa en la carne molida obviamente me la ven las manos no soy un puerco este, en la carne molida hay que ser exageradito esta es la parte donde ustedes gritan ay eso está sanado ay que si es el sodio la base de unas buenas pastas es que la carne con la que tú vayas a consumir especialmente nosotros los boricuas que hacemos carne molida que si va a ser el codito y un montón de cosas eso tiene que quedar con bastante sabor y muchas veces tú piensas mira como lo vamos a doblar le echamos encima y hacemos esto muchas veces tú piensas que que te exageraste y cuando vas probando en realidad este te va quedando soso obviamente las empanadillas son pues masa que no tiene sabor por eso le echamos más esto va a estar bastante con caldo que vayas que va esto así que pues ya con esto que le echamos ahí es suficiente luego de haberle dado de la carne pues me lavo las manos esto va a estar bastante rápido como dije son cantitos chiquititos pero no podemos dejar que la papa esté completamente super cocida y que se es barate no 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 ponemos la tapa porque no quiero que se me evapore ese líquido porque ese líquido es el que me va a cocinar esto yo para saber más o menos cuando la papa está en su punto busco una de las papas más grandes que es de las que tardan más en cocinarse y si la pico y está más o menos bien como ahora pues ahí es que sabemos que vamos a echar la carne y eso es lo que vamos a hacer procedemos a echarla y vamos a darle piqui con el tenedor porque yo no quiero que se me formen bolas yo las quiero bien molidas si voy a poner grumosas tienes que ahí no le vas a dar el dedo obviamente le vas a dar tenis y con el tenis te vas moviendo ahora sí esperamos a que eso se seque y se cocine la carne casi meto las 20 patas como yo no le voy a echar el sofro a eso claro que sí ay Dios mío antes que se cocine aquí está sofro riquísimo sofro el sofro le da un buen sabor baja un poquito la temperatura pero el sofro lo va a arreglar todo y en lo que esto seca pues comenzamos a preparar las empanadillitas pero vamos a empezar con la de pizza y esto es sencillo a mí me gusta preñarlas bien brutal pero en el caso de pizza no se pueden preñar bien duro cogemos este bonchecito de queso tú piensas que es poco pero en realidad es bastante entonces cogemos una poca de salsa y se mezclamos ya con esto se va a formar siendo clicar aquí levantamos un extremo y ya cerramos entonces mira vamos estirando con los deditos aquí ves que está saliendo por aquí un poquito de líquido de la salsa y le vamos a dar un cierre flow pastelillo a esta mira flow pastelillo que es con el tenedor usamos el tenedor para cerrar así tengo que avanzar porque ya se está escuchando que está secando ustedes ven que queda así pero no queda bien cejada tienes que virarla y hacer lo mismo por el otro lado y aquí está preciosamente mi primera empanadillita de pizza aquí está entonces le ponemos el bolsito y la podemos echar a freír ahora o simplemente la seguimos haciendo y guardando en el freezer y tenemos para el futuro miren como esto está quedando ya está secando ya tengo una cucharita limpia que voy a probar mira para allá con papita con papita seguro así que así está bueno soplo porque estoy cansado de estar quemándome pero la verdad que yo estoy yo le meto salvaje yo soy mejor en esto esto con un anjo blanco no tiene precio ya tengo la otra plantillita para hacer esta cogemos un poquito de para no coger toda la papa de un bocado cogemos un poquito de carne esta si quiero hacerla bastante preñadita no me gustan así preñad que no majen y ya con esto pues en realidad hay bastante y a esta por joder nada más le voy a dar un cierre flow empanadilla a ver cerramos como viendo van viendo aquí ven y voy cogiendo estas puntas y le voy haciendo así como son las empanadillas a mí no me digan ni como es yo sé que esto va a quedar bien después que no se me abra esto pero tengo que seguir del mismo lado pero miren para allá que obra de arte empanadillaria esto quedó de show nadie te hacía una empanadilla si esto es una empanadilla artesanal esto fue 25 pesos esta empanadilla y para que no me lo cuenten voy a poner a freír estas dos que hicimos si tienen uno en el fryer mejor pero esto se hace con aceite ahora el truco de fritorero que soy ahora mismo Alex Díaz me corrige si estoy bien o mal yo lo voy a poner el fuego en low para que no se me quemen y quede linda porque tú vas a estos sitios donde te venden frituras y cosas y te venden esas empanadillas que parecen empanadillas de fotos menos el polka park que es de pelota y eso que son tacitos abacotadas de hace como 10 horas en lo que eso calentaba preparé un par más pero ya eso aparenta estar caliente vamos a ponerlo pensé que iba a ser más show gritando la grasa pero y ahora vamos a poner la de carne esta es la duraca esta es la que tiro que voy a probar le vamos a dar la primera voltea ay dios mío que no se barate ves ya están quedando quedando para que quede hinchita ahí está ay dios mío no te peguen no te peguen para mis estándares de calidad pues creo que se me fue la mano como quedó bueno no importa peor es mal que comió yo y se están como que inflando lo que indican que quedaron bien selladitas bueno ya que esto está vamos a ver como esto ha quedado le voy a dar un pique por el medio queda bastante selladita pero bien para allá a ave maría miren 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 que delicioso dios mío mira como eso hace le voy a dar una probadita porque obviamente esta hora son las 5 de la mañana yo lo voy a comer esto es para peja pero probarlo delicioso quiero probar la otra esta es la que le tengo ganita ay dios mío mira para allá mira que sabrosura créanme que para mí no hay nada mejor que comerme una empanadillita de carne morida pero mira para acá este pique esto es lo mejor del mundo es la fucking madre recuerda que si te gusto el video dale like comentarme de que otra cosa se te ocurre que se pueden hacer las empanadillas y sobre todo comparte este video para que se vaya y llegue a todas las partes y aprenda a cocinar como nosotros los boricos recuerda seguirme en youtube como cheche tv instagram cheche tv y snapchat como cheche tv.com chequeamos